Hola, soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video donde te presento la segunda y última parte en camino a El Salvador donde vemos detalladamente a cada candidata saliendo de su país. Recuerda comentar cuáles son tus favoritas, ver la primera parte y estar pendiente de cada video porque Miss Universo 2023 ha comenzado. ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!